Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la plataforma del Vanguard Room para continuar con el curso de gramática. Vamos a ver en esta oportunidad la segunda parte de la clasificación de los verbos y esta vez vamos a reconocer a los llamados verbos transitivos e intransitivos y a los verbos regulares e irregulares. Entonces vamos a iniciar nuestra clase de esta cuarta semana. Dentro de la clasificación semántica los verbos se clasifican en copulativos y no copulativos. Dentro de los no copulativos tenemos a los transitivos e intransitivos y a los pronominales. Vamos a empezar el día de hoy con los llamados verbos transitivos, ¿ok? Estos ya exigen la presencia de un objeto directo para poder tener un significado completo. Esto es que se refieren a acciones que transitan desde el sujeto al objeto directo, ¿ok? Vamos a ver algunas oraciones y vamos a empezar el análisis para que se pueda entender mucho mejor la función de un verbo transitivo. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es el reconocimiento del verbo. En este caso el verbo en la primera oración es compré, ¿ok? A este le colocamos núcleo del predicado, ya que el verbo funciona como núcleo del predicado en el punto P, como ya hemos venido trabajando en clases anteriores. Luego hacemos la pregunta, ¿quién compró muchos dulces? Respuesta, yo. Este verbo se encuentra en primera persona del singular, yo. Ya que presenta un sujeto denominado tácito, ¿ok? No aparece, pero se sobreentiende. Ahora bien, el verbo transitivo, ya, es aquel que dice, transita y requiere de la presencia de un objeto directo, porque es a él a quien le recaerá la acción del verbo. Ahora, el reconocimiento del objeto directo como complemento del núcleo predicado es, haciendo la pregunta, ¿qué o a quién? La respuesta será el objeto directo. A la pregunta, ¿qué compré yo? La respuesta es, muchos dulces. Por lo tanto, la acción recae en este complemento denominado objeto directo, muchos dulces. Este elemento estará funcionando como objeto directo, efectivamente, ya que es a él en quien recae la acción del verbo. Por lo tanto, el verbo transitivo es aquel que transita o pasa su acción hacia un complemento llamado objeto directo, ¿ok? Vamos con la segunda oración. Dice, bailarán una linda salsa. El verbo es, bailarán. Este funciona como núcleo de predicado. Y simplemente hacemos la pregunta, ¿quiénes bailarán una linda salsa? Pues está, ellos, ya que el verbo se encuentra en tercera persona del plural, pues presenta un sujeto taxi. Claro que sí. Ahí está. Y colocamos el pronombre que representa al sujeto, que vendría a ser ellos. Ahí está. Ellos bailarán una linda salsa. Este verbo presentará, o perdón, este verbo será un verbo transitivo. Claro que sí. Pues a la pregunta, ¿qué bailarán ellos? La respuesta es una linda salsa. Por lo tanto, este elemento estaría cumpliendo las funciones de objeto directo. ¿De quién? Del núcleo del sujeto, que es bailarán. Ahí está. Ya que la acción recae directamente sobre este complemento llamado objeto directo. Ahora, para poder reconocer si efectivamente es objeto directo o no, hay un segundo procedimiento que consiste en reemplazar el objeto directo por un pronombre personal, que funcione como objeto directo. Los pronombres que pueden ser son lo, los, para el masculino singular y plural, la, las, para el femenino singular y plural. Muchos dulces, yo podría reemplazarlo con el pronombre los. ¿Ok? Los. Lo que tendría que hacer simplemente es anteponer el pronombre al verbo y este seguiría funcionando como objeto directo. Entonces diría, yo los compré. ¿Dónde los estaría reemplazando a este objeto directo? El cual estaría también cumpliendo la función de objeto directo. Una linda salsa. ¿Ya? Una linda salsa lo podría reemplazar por la. Pronombre la. Ya que salsa es femenino singular. Por lo tanto, lo voy a reemplazar con el pronombre la. Y diría, ellos la bailarán. ¿Dónde la será una linda salsa? Entonces ahí estoy demostrando que efectivamente están cumpliendo las funciones de objeto directo. Ya que el verbo transita o pasa su acción a este complemento. ¿Ok? Terminamos con ellos entonarán el himno nacional. El verbo es entonarán. A este le colocamos núcleo de predicado. N.P. Y la pregunta, ¿Quiénes entonarán el himno nacional? La respuesta es ellos. Ahora, ¿esto tiene objeto directo? Claro que sí, el verbo va a transitar su acción hacia este complemento. Ya que responde a la pregunta, ¿Qué? ¿Qué entonarán ellos? La respuesta es el himno nacional. Entonces, este elemento estaría cumpliendo las funciones de objeto directo. Porque es a él a quien recae la idea de la acción del verbo. Y simplemente para que se pueda entender, hacemos esta indicación. Nada más. Bien. El resto de ejercicios estaremos trabajándolos durante nuestras clases en vivo. Por otra parte, tenemos al verbo intransitivo. ¿Ok? Es aquel que efectivamente no transita su acción hacia un complemento llamado objeto directo. ¿Por qué? Porque la acción del verbo recae en el mismo verbo. No necesita de un complemento para poder entenderse la idea de la acción. Son aquellos que no admiten o no van acompañados de un objeto directo, ya que no requieren de la presencia de un objeto que determine al verbo. Pero, sin embargo, pueden presentar otros complementos, como complementos circunstanciales o complementos preposicionales. ¿Ok? Veamos entonces los siguientes ejercicios. Viajaré a Japón en mayo. ¿Ok? El verbo es viajaré. A este lo colocamos núcleo de predicado. Y le hacemos la pregunta. ¿Quién viajará a Japón en mayo? La respuesta es yo. Primera persona del singular. Ya que presenta un sujeto. Cásito. Claro que sí. Ahí está. Ahora. Viajaré a Japón en mayo. ¿Cuándo viajaré yo? En mayo sería. Este sería un complemento circunstancial de lugar. ¿Sí? ¿Y dónde viajaré? No. ¿A dónde viajaré? Tampoco. No cae o no responde a la pregunta. ¿Por qué razón? Vamos a analizar estos dos complementos. ¿Ok? Hay que entender claramente que cada uno de estos complementos comienza con una preposición. ¿Sí? Entonces. La normativa actualmente nos dice que si hay algún complemento que comienza con alguna preposición, eso no estaría cumpliendo las funciones de complementos circunstanciales. Porque se le considera a Japón como una preposición, perdón, como un sintagma preposicional. Ya que el núcleo de esta estructura sería la preposición. Al igual que en mayo, el núcleo sería la preposición. Por lo tanto, aquí tenemos dos complementos preposicionales. Y le colocamos complementos preposicionales. Y le colocamos complemento preposicionales. Ahora, más allá de ser complemento preposicionales, nos estamos dando cuenta que el verbo viajaré no requiere de ningún complemento llamado objeto directo a quien recae la acción del verbo, ya que la acción se desarrolla en el mismo, en la misma palabra. ¿Ok? Ayer llegaron los turistas al Cusco. El verbo es llegaron. ¿Sí? Llegaron. Le colocamos núcleo de predicado. En el punto P. Y la pregunta, ¿quiénes llegaron ayer al Cusco? La respuesta será los turistas. Sujeto. Y predicado. Ayer, al ser un adverbio de tiempo, estaría funcionando automáticamente como un complemento circunstancial de tiempo. Porque esa es la función de los adverbios. Al Cusco, la pregunta no es a dónde llegaron, sino dónde. Ahora, aquí hay una preposición. ¿Sí? Esto funciona como un enlace. Por lo tanto, esto de aquí estaría siendo un complemento preposicional. Más allá de ello, el verbo llegaron no requiere de un objeto directo, ya que la acción se desarrolla aquí. Por lo tanto, este también es un verbo intransitivo. Terminamos con, contará con ese micrófono. El verbo contará. Le colocamos núcleo del predicado. En el punto P. ¿Quién contará con ese micrófono? Él. Sujeto tácito. Él. Colocamos él. O ella. Como quieras. Sujeto tácito. Y la pregunta, ¿con qué contará? ¿Con qué? ¿Con qué? Es la pregunta que se realiza para hallar el complemento circunstancial de instrumento. Esto es un complemento circunstancial de instrumento. Por lo tanto, también estamos ante un verbo intransitivo. ¿Ok? El resto de los ejercicios los estaremos desarrollando durante nuestras clases en vivo. ¿Ok? Hay que recordar que también durante nuestras clases estaremos viendo a los verbos regulares y también a los verbos irregulares. Los verbos regulares, como vamos a ver dentro de un momento, un momentito, ahora sí. Los verbos regulares e irregulares corresponden a la clasificación morfológica dependiendo de su estructura. ¿Por qué razón? Porque un verbo regular, ¿ok? Es aquel que al momento de la conjugación, tanto su lexema o raíz como sus desinencias no sufrirán variación en su estructura. En cuanto a sus desinencias, ya, éstas serán las mismas, serán iguales que la de los verbos modelos. ¿Y cuáles son los verbos modelos dentro del estudio, ya, del verbo? Los verbos modelos que vamos a trabajar nosotros este año son para la primera conjugación amar, para la segunda conjugación beber, y para la tercera conjugación vivir. Considerando estos verbos modelos y su respectiva conjugación tanto en el pasado perfecto como en el pasado imperfecto, en el presente y en el futuro, sus desinencias nos van a servir, ¿ok? Cada una de las conjugaciones nos van a servir como modelos para todos los verbos regulares, ¿ya? Que al momento de la conjugación su raíz no se modifique y sus desinencias sean las mismas que las de amar para la primera conjugación, las de beber para la segunda y las de vivir para la tercera, ¿ok? En cambio, los verbos irregulares son aquellos que al momento de conjugarse se alterará o cambiará tanto su raíz y o sus desinencias, ¿ok? Su raíz y sus desinencias no sean las mismas que la de los verbos modelos amar, beber y vivir. Aquí yo he puesto un ejemplo para cada conjugación. Cantar, ¿ok? Querer y dormir. Que estaremos desarrollando durante nuestras clases, ¿ya? Nuestras clases en vivo. No te olvides de revisar el material, no te olvides de ver el video y darle a me gusta. Conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Bye, bye. No te olvides de ver el video. No te olvides de ver el video.